Porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar Y si amor llega así, de esta manera no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de en el pasado Ven, 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 ven Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna de un testín En el destino te han desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando En el posible no te encuentro de verdad Por eso un día lo encuentro sin de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti